Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a mi canal, aquí Zombo y seguimos en Fight Nice and Freddy Kase Animatronics Vamos a ver como sigue esta aventura chicos En el capítulo anterior me lleve un susto del copón con el Freddy metálico o lo que fuera eso, lo que quedara de él Y vamos a ver que tal será esta aventura, a ver que descubrimos, a ver si descubrimos algún nuevo misterio o descubrimos como seguir avanzando en este juego Vamos a ver, vamos a ver si no nos encontramos con ningún animatrónico A ver, a ver, estamos ahora mismo aquí Vamos a ver, me imagino que esto de la tablet será para ver si viene algún bicho Pues esto porque está tan oscura Será para ver si viene alguno de estos animatrónicos a por nosotros Vale, a ver, esto está cerrado Vale, lo teníamos abierto Aquí lo teníamos abierto y aquí nos habían dado una pista Uy, 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 para encender este cuadro de mandos A ver, imagino, vale, sigue encendido, bien, bien, eso es bueno O sea que tenemos que seguir explorando por aquí y a ver que tenemos que hacer Madre mía, da muy mal rollo este juego Puerta cerrada, o sea, estas puertas están cerradas Esta puerta está cerrada, dice, solo con una llave de tarjeta ¿Está sonando un teléfono? What the fuck Vale, vamos a contestar este teléfono A ver que dicen Bien, estamos empezando a recordar Vale, este era el que nos llamó en el capítulo anterior Que nos, que parece ser que es el mismo malvado de todos los Fines and Fred Ahí está Ahí está nuestro amigo Freddy Vámonos Vámonos, vale Vámonos, vámonos Aquí creo que había que esconderse A ver Cierra la puerta Escóndete A ver Vamos a mirar la tablet A ver, encender la tablet ¿Por qué sale? Vale, estamos aquí en A2 A ver Vale, se le escucha Se le escucha, se le escucha de que viene Viene, viene, viene Me han dado un logro Meet a Wolf Vale, creo que no nos ha visto No señal Vale Oh, what the fuck Está viniendo hacia donde estamos nosotros Oh, no nos ha visto No nos ha visto Bueno Oh Trata de esconderte mejor Dice ¿Pero qué dices? Ay, Dios Madre mía La madre que lo parió Entonces, ¿dónde narices nos tenemos que esconder cuando nos persiga este tío? A ver Madre mía Todo esto está cerrado Todo esto está cerrado Fucking cerrado Vale, vamos a omitir el diálogo Ahí tenemos a nuestro amiguito Oh, me ha perdido Cérrate 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 Vale Vale Y si me escondo Aquí en los baños Lo estoy escuchando Vamos a mirar la tablet ¿Por dónde vienes? Oye, ¿por qué no se ve la tablet? Vale Que la había apagado Uff ¿Dónde está? ¡Ah! Uff Bueno, si esta puerta se abre será por algo Algo hay que hacer ahí Algo hay que hacer ahí Vamos Coge el teléfono Vale Muy bien Vale Cérrate Me voy a meter en alguna taquilla Vale, vale Uff La taquilla es la clave La taquilla es la clave Parece ser Ah, bien, bien, bien Se va Uff Uff ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tal vez debería aprovechar este momento Para salir corriendo Espérate, espérate Que vuelve, que vuelve Que viene Que viene Que viene Que viene Vale Vete Vale ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde tiro? No me puedo agachar Parece menos ruido Se ha abierto esta puerta Se ha abierto esta puerta Vale ¿Dónde estamos? Bueno, da igual No lo pone Apágate Donuts Donuts Oh, no, no hay O, no hay No hay Ah ¿Quien viene por aquí? No lo veo Vamos Vale, 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 vale Vale, vale ¿Esto qué es? Una nota Había solamente una compañía que utilizaba animatrónicos para el tratamiento de los niños Mientras que otras compañías lo utilizaban para película Lo cual es en verdad cool Recuerdo cuando fui al restaurante con mis padres Los animatrónicos se veían fenomenales Es una lástima que esos personajes solamente permanecían en el escenario Se veían tan reales Si solamente pudieran caminar Pues sí pueden caminar, sí A ver Esto está abierto A ver, por aquí Una caja fuerte He visto un rastro de sangre What the fuck Coño, que hay uno tirado El gato Miau Aquí hay uno tirado en el suelo ¿Quién está dando golpes aquí? Es una caja Una caja ¿Qué es una caja? What the fuck Parece que se está dando cabezazos Vámonos de aquí Uf ¿Dónde se ha metido el otro? Míralo, míralo ¿Va a venir para acá? ¿Y aquí dónde me escondo? Aquí no viene Parece ser que aquí no viene Qué mal rollo Aquí estoy dando golpes ¿No? Algo pasa Algo pasa Lo presiento No hay música Los silencios Aquí nunca son buenos Míralo por dónde va Míralo por dónde va ¿Me ha visto? He visto que corría ¿Dónde está, tío? ¿Por qué todo esto está tan oscuro? A ver, aquí no hay nada ¿Esto no funciona o qué? Uh, mira, aquí hay una puerta Cérrate, cérrate, cérrate ¿Qué tenemos aquí? Aquí tiene que haber algo No hay nada ¿En serio? ¿Por qué solo me hacéis abrir taquillas vacías? No hay nada Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando ¿Dónde está, tío? Nosotros tenemos que estar por aquí No hay señal Creo que hay que encontrar Los cuadros de mandos Para que haya señal Apaga, apaga esto Aquí no debería entrar Voy a apagar la linterna No sé que vea la luz Parece que se va Vale, sí Se va, se va, se va Vale Vale, vale Sigamos por aquí Ahora que este se ha ido Pero si estás por la puerta Esa es la puerta Por donde nosotros hemos ido antes A ver, a ver Para, para, para Para, párate Ese pasillo No Ese pasillo No sé que hemos venido O sea que hay que ir por ahí Esto No tenemos luz No tenemos luz No tenemos señal No tenemos nada Vamos a jugárnosla, chicos Vale, la estantería para esconderme Tiene que estar por allí Que viene, que viene, que viene Viene o no viene Parece que no Y si me he dejado por aquí Lo mismo hay por aquí Algún control de mando O algo A ver Vamos a volver a inspeccionar Aquí otra vez A ver si por suerte No No hay cajas de luz Aquí no hay cajas de luz Aquí solo hay algo Ahí metido Dando golpes Mal rollo Mal rollo Uh No me ha visto No me ha visto Esta pedazo de linterna No he visto Estas patas en la hay Parece que no Estoy escuchando Estoy escuchando Míralo, míralo, míralo Vale, vale, vale Y ahora se ha metido ahí Corre, corre, corre Se ha metido por ahí What the fuck La radio está funcionando Vale, pero si esto es el principio Qué puto laberinto, tío Me va a pillar, me va a pillar No, no, no Madre mía, tío Esto es muy duro, eh Esto es difícil de narices O sea, pero ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Wow Bueno, me has descubierto una nueva zona Habrá que seguir por allí Lo seguiremos intentando en el siguiente episodio Ya sabéis, dadle un buen like para más Y suscríbete al canal Si eres nuevo A ver si no te perderás nada en mi canal Un saludo, amigos Nos vemos Adiós